Buenos días, urgencias de la clínica de CIMED en Villanueva fue reabierto después de que el pasado mes de octubre la dirección seccional de Antioquia lo cerrará por incumplimiento de normativas. La ampliación de esta información a través de nuestras redes sociales y en nuestra emisión principal a la una de la tarde. En Hora 13 Noticias, los esperamos.